Olivos del Sur es una empresa familiar orientada a la producción, procesamiento, distribución y exportación de aceitunas y aceites. Nuestro portafolio en realidad es bastante diferenciado, no solamente contamos con el tema de aceitunas sino también tenemos muchos productos de origen nativo peruano. Tenemos la sachainchi y la chía. Como son productos que tal vez no tienen tanta difusión mundial, la información es escasa en internet. El exportador tiene bastante responsabilidad. Nosotros revisamos cada fuente, cada punto de la exportación. Hemos venido utilizando la plataforma LATE. La plataforma lo que hace es centralizar toda esta información y hemos hecho muchas pruebas en todas nuestras exportaciones con la plataforma. Nos brinda la información necesaria para ingresar a estos nuevos mercados. La plataforma va a ayudar a los nuevos exportadores a saber cuáles son todos los costos en los que van a incurrir y eso les va a ayudar también a manejar su precio de venta. El nuevo exportador simplemente entra a la plataforma, coloca su producto y ya puede iniciar y puede controlar sobre todo el proceso. Esto va a minimizar el riesgo en que ellos tengan unos costos innecesarios en su proceso.